Tenemos el gusto y el honor de poder estar una vez más en una noche de asamblea, ¿verdad? Una noche más de aquí, pues, de la oficina pastoral, matrimonial y familiar, ¿verdad? Pues, les traemos una vez más el programa que viene siendo, pues, las noches de asamblea para los matrimonios, ¿verdad? Esas donde nos podemos regocijar, donde podemos aprender mucho porque, pues, siempre vienen personas muy preparadas, ¿verdad? Que nos van a enseñar bastante sobre cómo llevar un matrimonio, sobre todo cómo llevar la vida, ¿verdad? Entonces, pues, para esto, pues, diré, mi nombre es Rubén y mi esposa. Mi nombre es Ernestina. Y, pues, somos encargados del vicariato de San Bernardino, ¿verdad? Y, este, y junto con todos los vicariatos, porque vamos, este, así como turnándonos, cada vicariato le toca ciertos días, ¿verdad? Nos vamos a turnando para poder traer estas noches de asamblea para las parejas, para la familia. Entonces, esta vez le toca al vicariato bajo desierto, ¿verdad? Entonces, pues, estamos bien gustosos de poder servir en esta forma, ¿verdad? Y junto con la diócesis, o sea, que viene siendo la oficina pastoral, matrimonial y familias. Y los codirectores Mario y Paola Martínez, ellos son nuestros codirectores, ¿verdad? Entonces, así es de que junto con todos ellos es posible llevar a cabo estas noches de asamblea, ¿verdad? Y para esto tenemos, tenemos a esta parejita en la alabanza que ellos son Raúl y Juanita Áviles, Ávila, Ávila. Ellos nos acompañan de la iglesia Nuestra Señora de la Soledad en Cochela. So, les dejamos el micrófono a ustedes con esas alabanzas que nos traen para alegrarnos el corazón esta noche. Adelante. Buenas noches, así es que todos juntos vamos a alabar al Señor. ¡Qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es, alabar al Señor! ¡Qué bonito es, qué bonito es, alabar al Señor! ¡Qué bonito es, qué bonito es, alabar al Señor! ¡Qué bonito es, qué bonito es, alabar al Señor! ¡Qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es, alabar al Señor! ¡Qué bonito es, qué bonito es, alabar al Señor! ¡Qué bonito es, qué bonito es, alabar al Señor! ¡Qué bonito es, qué bonito es, alabar al Señor! Cristo es mío, Cristo es tu amor, Cristo es tu amor. Cristo es tu amor, Cristo es tu amor, Cristo es tu amor. Cristo es tu amor. Cristo es tu amor, 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 Cristo es tu amor. 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 Cristo es tu amor, Cristo es tu amor. Cristo es tu amor. Cristo es tu amor. Cristo es tu amor, Cristo es tu amor. Cristo es tu amor, Cristo es tu amor. Dios es tu amor, Cristo es tu amor. Dios es tu amor, Cristo es tu amor, Cristo es tu amor. Dios es tu amor, Cristo es tu amor. Dios es tu amor, Cristo es tu amor, Cristo es tu amor. Dios es tu amor, Cristo es tu amor, Cristo es tu amor. Dios es tu amor,iento es tu amor. necesidades. Sigamos los pasos también de nuestra madre. Sabemos que no es fácil perder un hijo y sobre todo entregarlo por las cuestiones de la vida, pero también nos enseña que debemos de ser fuertes y confiar en nuestro Señor, ya que Él está ahí para nosotros y sobre todo si nos vamos tomando de las manos de su madre. No es fácil, pero tampoco es imposible. Denos la oportunidad de seguir haciendo lo que estamos haciendo ahorita, que es seguir el camino de nuestro Señor y trabajar hacia el camino que Él nos pide o que nos ha puesto enfrente como un pequeño obstáculo, el cual podemos ser, pues podemos vencerlo y así también saber qué tan maduros estamos y preparados para continuar en este camino. Sigamos pues confiando en nuestro Señor, ¿verdad? De nuestras necesidades y las del mundo entero. Bueno, ahora por nuestra parte queremos presentarle al matrimonio de Víctor y Rosy Hernández. Ellos pertenecen a la iglesia de la Señora de la Soledad en Cochina. Gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Ok, como como nuestros hermanos, Olivia, Olivia y Raúl, mi nombre es Rosy Hernández. Mi esposo no pudo acompañarnos hoy, pero creo totalmente que Él está espiritualmente con nosotros. Él, de hecho, me dijo antes de irse que iba a hacer su su turno de trabajo por esta asamblea diosesana. Entonces yo confío plenamente que que sus oraciones están con nosotros y que van a ser fruto. Entonces vamos a iniciar la oración, hermanos. Nos ponemos en así como en modo de oración, como ponemos el celular en modo avión. Ahora modo de oración, por favor, abriendo nuestros corazones, nuestra mente, incluso nuestro cuerpo, relajándonos un poquito y vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta noche te damos gracias por permitirnos llegar a esta asamblea. Señor, te agradecemos por todo lo que pudimos vivir en este día, por nuestra familia, por la salud, Señor, que nos has brindado, por el trabajo, por lo que pudimos hoy llevarnos a nuestra boca, por todos esos alimentos, Señor, que están en nuestra mesa, por todas las maravillas que pudimos ver hoy al contemplar la naturaleza, un atardecer hermoso, Señor, que has puesto a nuestra disposición. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas hacia el prójimo, hacia nosotros mismos, hacia ti, Señor. Confiamos en tu infinita misericordia y pedimos tu gracias, Señor, para poder alejarnos del mal con tu ayuda, Señor, y buscar el bien y no separarnos de ti. Te pedimos ayuda también para que en esta noche nos entreguemos a ti, Señor, que como niños nos abandonemos en ti. Te pedimos ayuda, Señor, que nos ayudes a dejarnos ayudar. Que demos todo lo que cada uno de nosotros nos pesa, Señor, lo pongamos en ti, te lo depositemos. Todos tenemos problemas, ya sea de salud, quizás económicos, espirituales, Señor. Solo tú conoces lo que hay en nuestros corazones, nuestros pesares. Nos depositamos en esta noche, Señor, a nuestros hijos, a nuestros nietos, nuestros hermanos, Señor. Solo tú sabes lo que hay en cada circunstancia familiar. Te la depositamos, Señor, y por intercesión de María Santísima, te pedimos para que esta noche sea fructífera, que nos dé frutos, Señor, y que sea lo que tú quieras que sea. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y hermanos, invocamos al Espíritu Santo siguiendo la oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, enseguida me parece que sigue Don Raúl y Juanita. No estoy mal aquí en el programa. Con alabanza. No. 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 El Espíritu de Dios está en el Espíritu. 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 dándonos ya ese calor, esa bienvenida, Señor, que ya sentimos Señor, como bautizados nuevamente, esa agua fresca que renueva nuestras fuerzas Aleluya, gracias Señor Ernestina, gracias Pues una vez más pues gracias a todos ustedes, que bonita oración como todos nos estamos ya conectando el Espíritu Santo nos quiere unidos a todos, verdad, que sientamos ese gozo y esa paz en nosotros verdad, para poder transmitir paz también a los matrimonios bueno, pues ahora también les queremos hablar, les queremos presentar a estas personas, esta pareja que ya tenemos nosotros personalmente ya tenemos como cinco años conociéndolos verdad, y no nos acabamos de conocer porque realmente no convivimos tanto con ellos, porque estamos en diferentes vicariatos verdad, pero hasta lo que los hemos conocido una pareja muy entregada muy trabajadores así es de que todo toda esa comunidad pues hay que apoyarlos verdad, y este son unos grandes servidores de Dios entonces pues nosotros tenemos el honor y la dicha de poder presentar a a estos representantes de del bajo desierto del vicariato del bajo desierto que son Lucas y Alicia Hernández verdad gracias hermanos una vez les dejamos el micrófono porque ellos siguen con el programa adelante gracias Ernestina gracias mis hermanos a todos los que en esta noche este han hecho posible que que esta plataforma tenga vida que cobre vida cada día más con nuevas familias con nuevos matrimonios el esfuerzo de todos es la unidad como el señor lo quiere verdad bienvenidos una vez más nosotros este yo estoy en representación también de mi esposo como Rosy que no pudo estar por el trabajo por por las necesidades que ahorita por lo de la pandemia hay pocos empleados entonces a veces no se les puede dar el permiso y pues les pedimos una disculpa de mi parte que mi esposo Douglas no puede estar pero también como dice Rosy somos uno solo y también lo represento yo aquí a Douglas a Douglas Travieso mi esposo y en esta noche pues yo tengo el gusto de presentar a este sacerdote que el señor nos ha enviado como un regalo del cielo este es algo muy bonito ver sacerdotes en nuestra diócesis joven con toda esa pasión por el por el nuestro señor Jesucristo la manera su entrega el padre nuestro este pastor al padre Howard Lincoln lo llama nuestro sacerdote santo padre Tyler entonces en esta noche yo quiero introducirlos un poquito quién es esta esta belleza de sacerdote este sacerdote fíjese que es el más alto de la diócesis de San Bernardino mide seis pies con ocho pulgadas está altísimo apenas le quedan las albas de la parroquia verdad del sagrado corazón aquí en nuestra parroquia de Palm Desert y este él fue ordenado en mayo veintinueve del dos mil quince así que lo estamos estrenando ya con este seis años padre creció en Benin aquí nada más cerquitas es casi nuestro paisano él es el más mayor de tres hermanos y él estuvo él fue atendió a la iglesia en la escuela perdón de la las la preciosa sangre de la de la escuela de Booman en la high school y este creció en la en la fe católica se le nota hasta en el caminar como dice monseñor es un hombre de fe y este él ahorita está asignado aquí en nuestra parroquia del sagrado corazón en Palm Desert él nos da la misa desde las doce treinta en español los domingos es una bendición y dice también que él es él es juez es juez del tribunal de la diócesis de San Menardino y también es este lawyer es este abogado del canon entonces me tardaría aquí toda la noche en hablar del padre Tyler pero él ahorita me imagino no se va a decir un poquito más de él o va a presentar su tema en esta noche pues que el señor nos ha traído es con María al pie de la cruz así que padre darle lo dejamos en esta plataforma sea bienvenido a su casa porque créanme que no va a ser la última ni la primera que va a ser con nosotros bienvenido padre bendiciones gracias 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 Alicia es mi privilegio mi alegría a estar para presentar este tema a todos ustedes tengo un powerpoint sí 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 está bien sí padre sí gracias en esta presentación espero reflexionar sobre la pasión de nuestro señor jesucristo el tema de este tiempo de la cuaresma pero desde la perspectiva de su madre la virgen maría y con todos ustedes la pasión la pasión espero reflexionar sobre la pasión de nuestro señor jesucristo desde la perspectiva de su madre la virgen maría con todos ustedes la pasión de jesús y su sufrimiento y muerte en la cruz logró nuestra redención y fue una imagen tangible del amor de dios por todos nosotros veremos este evento central de nuestra fe desde la perspectiva de nuestra señora que cooperó con dios en la obra de nuestra redención la cooperación de nuestra señora en la obra de nuestra redención no comenzó con la pasión de nuestro señor jesús comenzó antes de su nacimiento en la ciudad de nazaret cuando el ángel le reveló el plan de dios a maría y le pidió su cooperación ella no sólo consintió en convertirse en madre de dios dijo que sí a todo el plan de dios aunque en ese momento no se dio cuenta de todo lo que implicaría dijo sí al sufrimiento sí a la cruz el arzobispo Fulton Sheen reflexiona así sobre el evento la participación de maría en el sufrimiento de cristo comenzó con la anunciación cuando se le pidió que diera dios cuerpo humano más propiamente una naturaleza humana en otras palabras harás a dios capaz de frir a pesar de ser dios aprendió la obediencia en la escuela del sufrimiento dios podía saber experimentalmente que era el sufrimiento sólo tomando un cuerpo entonces se le pregunta a la santísima madre harás posible que tu creador sufra piensa en una madre por ejemplo que le da a un hijo o una hija en automóvil a la edad de 19 años que poco tiempo después es la causa de un accidente y una lesión permanente se perdonaría la madre alguna vez y aquí maría tiene que decir que sí que que lo dejaré sufrir también se nos da la oportunidad de decir sí a la voluntad de dios cuando jesús nos llama a cada uno de nosotros a ser discípulos podemos decir que sí pero nuestro sí no debe ser condicional jesús nos nos dice en el evangelio quien quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo tomar su cruz y seguirme este es el camino del discipulado cada discípulo sigue el camino del maestro el camino de jesús conduce a la cruz los seguimos hasta el cerro del calvario como hizo la virgen maría ella fue su primera discípula y la perfecta discípula al decir sí a la invitación de dios se negó a sí misma y siguió la voluntad de dios hasta el pie de la cruz un evento importante en la vida de nuestra señora es la presentación del señor sí y durante este evento ella recibe una profecía de Simeón Simeón los bendijo y anuncio a María la madre del niño mira este niño va a ser causa en Israel de que muchos caigan y otros muchos se levanten será también signo de contradicción puesto para descubrir los pensamientos más íntimos de mucha gente en cuanto a ti una espada te atravesará el corazón y es este pasaje es del evangelio de san lucas y el amor en un mundo caído implica sufrimiento esta es una experiencia humana universal cuando experimentamos la tragedia de la muerte de un amigo o familiar es doloroso porque amamos a esa persona cuando alguien a quien amamos toma una mala decisión experimentamos dolor porque lo amamos pero cuantos de nosotros pensamos en esto cuando comenzamos algo nuevo más bien nuestras vidas están llenas de esperanza cuando una pareja de recién casados comienza su nueva vida juntos no se imaginan las dificultades de la vida matrimonial que inevitablemente vendrán en el futuro cuando los padres ven a su bebé recién nacido por primera vez se llenan de amor esperanza y alegría no piensan en el dolor que causará un niño cuando sea mayor cuando luche con las drogas por ejemplo o cuando sea encarcelado por delitos cometidos bajo la influencia de malos amigos cuando una hija se quede embarazada fuera del matrimonio las palabras proféticas de simeón fueron como una espada en el corazón de nuestra señora se dio cuenta en ese momento que su hijo sería odiado y rechazado por muchos que sufriría y que ella como su amada madre también sufriría con él desde ese momento cada vez que miraba a su hijo sabía en fondo de su mente que sufría sufriría mucho y eso le causaba dolor que madre no siente dolor en su corazón cuando su hijo sufre vivió su vida bajo la sombra de la cruz y esta es una imagen de de nuestra señora de los siete los siete dolores un devoción popular y hay siete la profecía de Simeón la huida de Egipto la pérdida del niño en el templo encuentro de María con Jesús en el vía crucis la crucifixión de Jesús descendimiento de la cruz entierro de Jesús cada dolor es como una espalda en en su corazón una espada y la devoción de los siete dolores es popular nos recuerda que la virgen es una verdadera madre y su vida estuvo marcada por la tragedia a veces tenemos una tendencia a centrarnos en nuestra señora ya que ha sido glorificada en el cielo después de su asunción donde si de su asunción donde está entronizada en el reino de su hijo como rena madre mira miramos su intercesión en el mundo en sus apariciones en tepea clurde y fátima y podemos olvidar que una vez vivió una vida sencilla que preparaba comidas limpiaba la casa lavaba los platos remendaba la ropa de Jesús y José la devoción de los siete dolores nos recuerda que nuestra rena celestial también es una madre que vivió una vida como nosotros con las mismas responsabilidades ordinarias de la vida doméstica como perfecta discípula de su hijo vivió muy cerca de la cruz de una forma u otra tras el feliz acontecimiento del nacimiento de Cristo la sagrada familia tuvo que huir de Belén porque Herodes en sus celos quería matar al niño María y José se llevaron al niño y huyeron a Egipto para escapar de la muerte qué dificultad debe haber sido esto vivir en un país extraño con costumbres desconocidas aunque escaparon de la muerte en este momento de la vida de su hijo pero Jesús enfrentaría la muerte más adelante en su vida la huida de Egipto pospuso el encuentro vivible con la muerte en la colina del Calvario en Jerusalén la pérdida del niño Jesús en el templo los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén a celebrar la fiesta de la pascua cuando el niño cumplió 12 años subieron juntos a la fiesta como tenían por costumbre una vez terminada la fiesta emprendieron el regreso pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo advirtieron pensando que iría mezclado entre la caravana hicieron una jornada de camino y el término de ella comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos y como no lo encontraron regresaron a Jerusalén para seguir buscándolo ahí por fin al cabo de tres días lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores escuchándolos y haciéndolos preguntas cuántos lo oían estaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas sus padres se quedaron atónitos al verlo y su madre le dijo hijo por qué nos has hecho esto tu padre y yo hemos estado muy angustiados buscándote Jesús les contestó y por qué me buscaban no saben que debo ocuparme de los asuntos de mi padre pero ellos no comprendieron lo que les decía y este es este evento es del evangelio de San Lucas y si alguna vez hubiera hablado con mis padres como lo hizo el niño Jesús en el templo me habría dado un paliza pero yo no soy Dios y claramente Jesús no estaba siendo irrespetuoso pero cuando cuando era joven estaba comprando con mi madre en las tiendas de cabazón mi hermano menor estaba con nosotros tenía tres años y mi madre notó que ya no estaba con nosotros ella lo llamó por su nombre pero no hubo respuesta ella comenzó a entrar en pánico miró arriba y abajo de los pasillos de la tienda miró hacia afuera su voz comenzó a temblar cuando llamó a mi a mi hermano los vendedores la ayudaron a buscarlo finalmente lo encontramos se había estado escondiendo en en el perchero de la ropa algo que solía hacer cuando era cuando yo era niño con lágrimas en los ojos abrazó a mi hermano y salimos de la tienda nuestros corazones aún latía rápidamente todavía recuerdo la angustia de mi madre en este momento cuando pensó que había perdido a su hijo sus peores temores como madre que uno de sus hijos fuera secuestrado parecieron suceder suceder en este momento y el dolor y el pánico que experimentó es algo que nunca olvidaré el incidente duro solo unos minutos pero estuvieron llenos de miedo y angustia imaginemos cuánta angustia debió sentir la virgen cuando no pudo encontrar a jesús no durante tres minutos sino durante tres días qué ideas y temores deben haber pasado por sus pensamientos cómo debió de dolerle el corazón este evento en el evangelio prefiguró los tres días en la tumba la otra vez que ella perdió a su hijo tres días después este es este pasaje del evangelio de san juan es es una descripción de las bodas de cana y tres días después tuvo lugar una boda de cana de galilea la madre de jesús estaba invitada a la boda y yo lo estaban también jesús y sus discípulos se terminó el vino y la madre de jesús se lo hizo saber a su hijo no les queda vino jesús le respondió mujer qué tiene que ver eso con nosotros mi hora no ha llegado todavía pero ella dijo a los que estaban sirviendo hagan lo que es les diga una boda es un evento alegre pero las bodas de cana podrían haber sido un momento de vergüenza para los novios ya que se quedaron sin vino para sus invitados maría intercede por ellos para salvarlos de un desastre en su día feliz jesús le responde aún no ha llegado mi hora como para advertirle si hago esto se pondrán en movimiento los eventos que conducirán a mi muerte estás dispuesto a que esto comience es maría quien inicia el camino de su hijo hacia la cruz porque después de este momento después de que jesús realiza su primera señal su trayectoria es inevitable comienza la misión para la que vino en ese momento maría su supo lo que estaba pidiendo y aceptó el dolor el dolor que le seguiría la 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 ¡Suscríbete! 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 En mi ministerio como sacerdote, un encuentro común son los padres que están llenos de tristeza y dolor por el sufrimiento de sus hijos. Muchos, especialmente las madres, experimentan angustia a causa de sus hijos. A menudo me encuentro con madres y padres que están tristes porque sus hijos están tomando malas decisiones y no saben qué hacer. Tal vez ya no practiquen la fe, tal vez estén viviendo con un novio sin matrimonio, tal vez estén usando drogas o tengan problemas legales. Esto causa tanto dolor en el corazón de estas madres porque desean lo mejor para sus hijos y les duele el corazón cuando no toman buenas decisiones y sufren las consecuencias. Se sienten impotentes para hacer cualquier cosa y a menudo lo son ya que no pueden obligar a sus hijos adultos a cambiar. No pueden tomar decisiones por ellos. El sufrimiento de los hijos siempre trae sufrimiento de sus padres. Recuerdo que una vez en mi primera parroquia visité a una una niña de solo ocho años que tenía un tumor cerebral. Se había sometido a quimioterapia, pero no tuvo ningún efecto. El tumor estaba inoperable. Recuerdo haber dado su primera comunión en su casa. Estaba muy débil, pero emocionada porque ese día su escuela le permitió terminar el segundo grado temprano. Le dieron un certificado y también se alegró de recibir su primera comunión. La ungí con el aceite de los enfermos y ore por ella y su familia. Fue desgarrador ver a sus padres que llevaban este profundo dolor dentro de ellos en silencio, tratando de ser fuertes por su hija. Se sentían impotentes en la situación. Habían hecho todo lo posible. No pudieron curar el tumor. Solo podían amar a su hija y sufrir con ella en el silencio de sus corazones. ¿Qué habrá experimentado la Virgen en el camino de la cruz al ver a su hijo golpeado, ensangrentado, cargando la cruz, torturado por los soldados, pulado por la multitud? Ella no podía hacer nada en esa situación. Ella no pudo detener su dolor o el abuso que recibió de sus perdugos. Solo podía mirar a su hijo con lágrimas en los ojos y una profunda angustia que traspasó su corazón como una espada. Al pie de la cruz. La cruz es ineludible para los discípulos de Cristo. María, como perfecta discípula de su hijo, se une a él al pie de la cruz cuando todos los demás abandonan a Jesús. Sus otros discípulos, con la excepción de Juan y algunas mujeres, abandonan a Jesús en este momento por miedo. Pero su madre, la Virgen María, permanece junto a su hijo, incluso en estos momentos finales. Juan Pablo II escribió en su encíclica Redentores Redentores Mater. Al pie de la cruz, María comparte a través de la fe el estremecedor misterio de este auto vaciamiento. Esta es quizás la genosis de la fe más profunda en la historia de la humanidad. Por la fe, la madre participa de la muerte de su hijo, de su muerte redentora. Pero, pero en contraste con la fe de los discípulos que huyeron de la de la de ella, fue mucho más iluminada en el Gólgota. Jesús a través de la cruz confirmó definitivamente que él era el signo de la contradicción predicho por Simeón. Al mismo tiempo también se cumplieron en el Gólgota las palabras que Simeón había dirigido a María. Y una espada traspasará también tu propia alma. Además, se escribe, viviendo codo a codo con su hijo bajo el mismo techo y preservando fielmente en su unión con su hijo, avanzó en su peregrinaje de fe. Al sufrir profundamente con su hijo, unigénito y uniéndose a su madre, espíritu a su sacrificio. Consintiendo amorosamente la inmolación de la víctima a la que había dado a luz. Así María conversó fielmente su unión con su hijo hasta la cruz. Es una unión a través de la fe, la misma fe con la que ella recibió la revelación del ángel en la Anunciación. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, María, la mujer de Cleófas, que era hermana de su madre, y María Magdalena. El arzobispo Fulton Sheen ofrece una reflexión sobre María al pie de la cruz. Si puedes soportar la mirada de un crucifijo el tiempo suficiente, descubrirás estas verdades. Primero, si el pecado le costó tanto a aquel que es inocencia, entonces yo, que soy culpable, no puedo tomarlo a la ligera. Segundo, en todo el mundo solo hay una cosa peor que el pecado, y es olvidar que soy un pecador. Tercero, más amargo que la crucifixión debe ser mi rechazo de ese amor por el cual fui redimido. No hay escapatoria de la única cosa necesaria en la vida cristiana, a saber, salvar nuestras almas y comprar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. La crucifixión termina, pero Cristo permanece. Los dolores pasan, pero nos quedamos. Por lo tanto, nunca debemos descender del fin supremo y el propósito de la vida, la salvación de nuestras almas. ¿Qué había hecho para merecer las siete espadas? ¿Qué crímenes había cometido para robarle a su hijo? Ella no había hecho nada, pero nosotros, sí, hemos pecado contra su divino hijo. Lo hemos condenado a la cruz y al pecar contra él, la herimos. De hecho, pusimos en sus manos el mayor de todos los dolores, porque no estaba perdiendo a un hermano ni a una hermana. Ni a un padre, ni a una madre, ni siquiera a un hijo, estaba perdiendo a Dios. Y qué mayor dolor hay que éste. Finalmente debemos lamentarnos por la mayor de todas las razones, a saber, por lo que nuestros pecados le han hecho. Si hubiéramos sido menos orgullosos, su corona de espinas habría sido menos penetrante. Si hubiéramos sido menos codiciosos, las uñas de las manos hubieran ardido menos. Si hubiéramos viajado menos por los caminos tortuosos del pecado, sus pies no habrían estado tan profundamente excavados con acerco. Si nuestro discurso hubiera sido menos mordaz, sus labios habrían estado menos secos. Si hubiéramos sido menos pecadores, su agonía habría sido más breve. Si hubiéramos amado más, él habría sido odiado menos. Jesús, al ver a su madre y junto a ella, al discípulo a quien tanto quería, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. La caída de la humanidad, el pecado original, ocurrió por la desobediencia de Adán y Eva, los padres de la raza humana. Lo que se perdió por la desobediencia del viejo Adán es restaurado por la obediencia del nuevo Adán, nuestro Señor Jesucristo. María se convierte en la nueva Eva y es su obediencia a la voluntad de Dios lo que inició la obra de la salvación del mundo. Su sí a la anunciación del ángel permitió la encarnación, comenzando la remediación del no de la primera Eva. Jesús, cuando desde la cruz entrega a la Virgen a Juan, el discípulo amado, nos la entrega a todos. Ella se convierte en madre de la iglesia y la nueva madre de la humanidad. Sin embargo, si bien es hermoso reflexionar sobre que Jesús nos da a su madre para que sea nuestra madre también, debe haber sido doloroso para ella escuchar esas palabras. Parece un intercambio injusto. Ella entrega a su hijo y en cambio recibe como hijo al apóstol Juan y a todos nosotros pecadores en el lugar de su hijo. Es este un intercambio justo? Y sin embargo, ella la discípula obediente hasta los momentos finales de la vida de su hijo. Y me gusta esta esta estatua. Es el Pieta de Miguel Ángel, el artista renacentista. Esta obra de arte está en la Basílica de San Pedro en el Vaticano y es una de las obras de arte más conmovedoras del mundo. Creo. Representa a María sosteniendo el cuerpo sin vida de su hijo Jesús. Es terrible contemplar cómo debió haber sido ese momento. María que había aconado a su hijo en sus brazos con tanta tenura en Belén. Ahora sostiene el cuerpo sin vida de su hijo cubierto de sangre. Durado por los abusos de los de sus doctor torturadores. Ella debe haber sufrido una especie de muerte espiritual en ese momento. Su amor era tan puro, tan perfecto. Su sufrimiento debió ser más intenso por la intensidad de su amor por su hijo. Cualquier que sea el sufrimiento que experimentemos en esta vida. Si nos volvemos a Cristo en la cruz, podemos unirlo con el suyo como discípulos suyos. Debemos seguir el camino de nuestro divino Maestro. Es un cambio que lleva a la cruz y la muerte. Pero sabemos que la muerte no es el final. Porque el dolor y la angustia del Viernes Santo lleva la alegría de la Pascua. La muerte para los seguidores de Jesús conduce a la resurrección y a una nueva vida. Cuando nos encontramos sufrimiento o cuando nos encontramos sufriendo en esta vida. Cuando experimentamos la pérdida de un amigo o un familiar. Cuando sufrimos una injusticia. Cuando nosotros o nuestros hijos estamos enfermos o sufrimos de alguna manera. En todo tipo de pruebas en esta vida debemos volvernos hacia nuestra Señora. Porque sabe lo que es sufrir. Ella conoce el dolor de perder a un hijo. Pero también nos da un ejemplo de discipulado y de sumisión a la voluntad de Dios. El — No. No. ¡Gracias! 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 y un sincero cambio de vida, nuestra Señora de los dolores, que estuviste presente en el calvario de nuestro Señor Jesucristo. Permanece también presente en nuestros calvarios. Te súplico esta gracia de la que tanto necesitamos. Y por piedad o abogada de los pecadores, no dejes amparar mi alma en aflicción y en el combate espiritual que estoy atravesando en todo momento. Nuestra Señora de los dolores, cuando los dolores y los sufrimientos lleguen, no nos dejes que nos desanimes. Madre de los dolores, envuélvenos en tu sagrado manto y ayúdanos a pasar por el valle de lágrimas. Permanece con nosotros y danos tu auxilio para que podamos convertir las luchas en victorias y los dolores en alegrías. Rega por nosotros, oh Madre, porque no eres solo la Madre de los dolores, sino también la Señora de todas las gracias. Nuestra Señora de los dolores, fortalécenos en nuestros sufrimientos de la vida. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Amén.